Como un cuento de hadas dulce y fantasioso, inició Hansel y Gretel hace dos años. Cuando su propietaria, Aurelí Pérez, llegó desde El Salvador a Nicaragua, pensó en hacer postres para poder aportar económicamente en su hogar mientras se establecían en el país. Yo soy ingeniero químico de profesión, pero cuando venimos para acá no logré empezar a ejercer mi profesión y siempre me han gustado los postres. Entonces empecé con los amigos, con las amistades, por recomendaciones también y poco a poco fui trabajando un poquito más los postres, más decorados y empecé a participar en ferias de emprendedores. Ahí salieron otros clientes más. Emprender desde la casa ha sido una ventaja para ella, porque disfruta mucho cocinar sus postres, pero también ama compartir tiempo con sus dos pequeñas, quienes son las fans número uno de su cocina. Ha sido un reto a la hora de buscar ingredientes, de buscar los proveedores adecuados, trabajar la parte de los costos y todo, pero también ha sido una oportunidad para estar más con mis hijas, porque venía de acostumbrar de estar en un horario, en un empleo y ahora yo puedo ir a las actividades de ellas al colegio, puedo ir por ellas al mediodía, o sea, estar un poco más con ellas. Y también ellas ven cómo estoy trabajando, ellas se dan cuenta de lo que uno está haciendo y eso también yo siento que les ayuda en su crecimiento. Los aliados en este emprendimiento han sido clave para el crecimiento del negocio. La propietaria de Hansel y Gretel ha sido bien recibida por los emprendedores nacionales. La misma forma de andar buscando, entonces va creando alianzas con ciertas personas que le ayudan o te van recomendando, mira, puedes ocupar esta otra alternativa. Entonces la verdad es que ser emprendedor, eso es como la diferencia, o sea, que vas creando alianzas y amistades también con otros emprendedores que al final se vuelven tus mismos clientes y tus mismos proveedores. Vende postres, pero también se ha expandido a crear pasteles personalizados y temáticos. Ahorita estamos atendiendo Contrapedido a través de la página de Facebook Hansel y Gretel Bakery y también tenemos en Instagram, estoy como Aureli Pérez. Y hace un mes nos dieron una oportunidad en otro emprendimiento de la tienda Tice, que está en los Robles. Aureli ha tenido que pasar por muchos retos al igual que la mayoría de los emprendedores exitosos, pero ella dice que lo importante es no dejarse vencer. Elizabeth Reyes, VosTV.